Hola mis pequeños lobitos, ¿Cómo están? Yo soy Wolfy y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de Youtube. El día de hoy nos encontramos en un nuevo juego llamado Flotian RP. Y el día de hoy ha salido una nueva actualización del evento de Navidad. Y sin más que decir, ¡comencemos! Como pueden observar, el mapa está completamente nevado, con muchas decoraciones muy bonitas y los ríos y los lagos totalmente congelados. El juego tiene dos monedas por el momento, los diamantes que es la moneda de uso total en el juego y las galletas de jengibre que son la moneda limitada del evento. En esta parte podrán encontrar la nueva zona del evento, la cual nos incluye dos nuevos objetos, los cuales son un regalo por el costo de 500 galletas y una cachola navideña de mascotas por 700 galletas de jengibre. En esta parte podremos hablar con nuestro querido Santa, el cual dice lo siguiente. Hola, bienvenido a mi zona de Navidad. Puedes intercambiar pan de jengibre por algunos de los objetos que ves aquí. Puedes recolectar pan de jengibre en el río congelado o en la playa. Espero que te diviertas y que tengas una feliz Navidad. Si nos dirigimos por este lado, podremos ver los demás puestos con las letras de próximamente, que será la próxima actualización de la otra parte del evento. Y si seguimos en esa dirección, llegaremos al río, donde podremos encontrar estas fuchas, las cuales colocaremos nuestras mascotas para poder obtener nuestros panes de jengibre o galletas de jengibre para poder comprar las cosas que se encuentran en este evento. Abriré algunas cápsulas y regalos para ver qué suerte tenemos, así que vamos a ello. Como pueden observar, he obtenido varios gatos de nieve y también algunos pingüinos. Les sugiero más que saquen a las cuatro mascotas pingüinos para que se puedan obtener más rápido sus galletas de jengibre. Ya que entre más niveles sea, más velocidad tendrá la mascota al poder obtener las galletas. Y pues bueno, aún el juego está en versión beta y como pueden observar, tengo mi estrellita aquí de Influencer en este increíble juego. Bueno mis pequeños lobitos, eso ha sido todo por el video de hoy. Próximamente les traeré más videos, así que no olviden de dejar su like, de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube los notifique cuando suba un nuevo video. Así que nos vemos en un próximo video y hasta luego mis lobitos.